En este escenario, Miguel Conejo Reboz y Fabián Hayashida han bailado hasta música hindú, pero ahora les toca un baile muy difícil, el quick step. ¿Están listos? Suerte, te quiero ver, Conejo. Lúzcanse, por favor. El tema es The Muppet Show. Bailar quick step no es nada fácil. Veamos cómo lo hacen cuando me den la orden. Posición. ¿Están preparando? Eso es como un escenario. ¿Listo? ¿Me das la orden, Cone? Con una manito. ¡Lance, señor director! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está listo! ¡BRAVISIÓ! ¡Qué linda es Fabián Hayashida! ¡Qué estupenda bailarina! ¡Tres, dos, uno! Pido su votación, por favor. Morela. El quick step es muy difícil, es paso rápido, como dice su nombre. Entonces, lo gracioso no podía aminalar la falta de rapidez que tuvieron en los pies. A mí me hubiera gustado que tengan muchísimo más rapidez que no la tuvieron. 8. Estoy de acuerdo con Morela. Es un baile muy difícil. Pero creo que lo hicieron muy bien. Hubieron momentos donde se salieron de tiempo. Otro secreto. Carlos Alcántara, ¿qué piensas? Yo pude ver otras cosas. Cosas positivas. Fabián, yo creo que ves de una legión de admiradores en el colegio, en Facebook, en Twitter. Y me parece impresionante verte, Conejo, y pensar que has sido futbolista. No estoy chocando con los futbolistas, pero que has raspado el piso, has raspado piernas y acá está tan elegante. Tan suelto, ¿no? 9. Tachi. La coreografía me ha parecido divertida, pero siento que ustedes no han estado con una energía o un compromiso constante. Entraban y salían un poquito. 8. ¿Qué dijo el público? A ver cuánto puso. Vamos a ver. Le da un 9. 9. Estupendo, Camerino. Me encantó. ¡Nueve!